Música Perdido Buscando un algo no se que Algo perdido Como un loco en la calle Mirando y sin punto fijo Ando perdido Perdido Sin tu saber que estoy aquí Vives ajena a mi sentir Te necesito Pues ando perdido Y este vacío No lo puedo aguantar Estoy perdido como el pueblo Que busca su identidad Como el agua en el riachuelo Que no sabe a dónde va Como el árbol que da fruto Y una sombra sin pensar Que la mano que él sembrará Algún día lo destruirá Estoy perdido Perdido Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Aunque da pena decirlo Y tengo que admitirlo Que yo no tengo un amigo Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Pero se pierde cualquiera Con tanta amaldad Que nos rodea En este mundo podrido Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Y si tú quieres sentir Lo mismo que yo Ven y piérdete conmigo Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Muchachos Abran la mente Vicente para el oído Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Es la soledad La única que me acompaña Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Pero que caso perico este Confundo el norte con sur Y el este con el oeste Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Más perdido Que el coyote Pipip Que sigue al corre camino Estoy perdido ¿Quién me ayudará? Y por eso sigo caminando Por este mundo andando Y no encuentro un camino fijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven y págamelo tú Ahora no lo dejes para ahorita Cómprame con tu cariño Y dame esa boquita ¡Cómprame! Cacerita Que quiero probar el dulce De tu linda boquita Y el perdido Y el perdido tiene opresión Y esta moralita Si este cariño que yo tengo Es para ti Para ti Y para ti Para ti solita Cómprame con tu cariño Y dame esa boquita ¡Cómprame con tu cariño! ¡Cómprame con tu cariño! Y dame esa boquita Y esa linda morenita ¡Cómprame con tu boquita colorida! ¡Cómprame con tu cariño!